Streaming Channel presenta Así cayó Pinina Uno de los hombres de suma confianza de Pablo Escobar El chile en la serie de Escobar, el patrón del mal, alias Pinina en la vida real Empezó muy joven con el patrón y llegó a tener un gran cargo con el cartel Figurando como quinto al mando de la organización Pero muy pocos saben cómo fue el final de Pinina Por eso te presentamos este video en Streaming Channel Donde te contaremos Así cayó John Jairo Arias Tascón, alias Pinina Vamos a profundizar en diferentes versiones que hay Sacadas de libros, archivos de periódicos y testimonios de la época Pinina conoció a su patrón, Pablo Escobar, después de robarlo Pero nunca pensó que robarse al reproductor De un vehículo estacionado en las adyacencias del cementerio de San Pedro en Medellín Lo llevaría a quien terminaría siendo la mano derecha y jefe de seguridad de Escobar Pinina también fue muy querido por toda la familia de su patrón Tanto que se le permitía mostrar afecto con los pequeños de la casa El reproductor de Escobar no era cualquiera Este estaba debidamente instalado para poder comunicarse por radio con toda su organización Sirviéndole así como un centro de operaciones en marcha Por esta razón, Pablo no pasó por alto el robo Y mandó a todo su escuadrón a ubicar a la persona que le había robado al reproductor Pero no con la intención de castigarlo Sino para sumarlo a su cartel Pues le pareció interesante y hábil el método utilizado para sustraer el equipo Lo apodaron Pinina porque su cara era muy parecida a la de Andrea del Boca Que interpretó en la década de los 70 El papel de Pinina en la telenovela Papá Corazón Según la versión oficial, su muerte se dio pasadas las 6 de la tarde del 13 de junio de 1990 Luego de que el comando élite allanara un apartamento de su propiedad Ubicado en el barrio El Poblado en Medellín En ese momento, Pinina se encontraba en compañía de su esposa y su hijo Arias Tascón, al percatarse de la presencia de los uniformados Intentó escapar, descolgándose por uno de los balcones de la casa Con la intención de abordar un vehículo Mazda 323 que tenía en su estacionamiento Pero al ver a los agentes, se enfrentó a ellos con una ametralladora Pero cayó abatido Así fue el final del quinto hombre más importante del cartel de Medellín Le decían el quinto porque su poder venía después de Pablo Escobar Gustavo Gaviria, Roberto Escobar y Jorge Luis Ochoa Ahora bien, en el libro La Parábola de Pablo del 2001 El libro que inspiró la serie del Patrón del Mal Escrita por el periodista Alonso Salazar El cual aborda testimonios de trabajadores, familiares y allegados Tras una ardua investigación de 5 años Y reuniones con los que estuvieron con Escobar Y considerada una de las biografías más completas de Pablo Escobar Narra otra versión de los hechos Desde hacía meses, las fuerzas élite escuchaban las llamadas telefónicas de Pinina Pero sin obtener la ubicación exacta del hombre Ya que en ese momento, la policía no contaba con los equipos de rastreo Hasta que la empleada logró dar la ubicación Ese día, Pinina hizo una llamada en donde la policía logró captar que este Se encontraba en su apartamento Entonces, las autoridades rodearon el edificio para atraparlo En el operativo, los oficiales dinamitaron la puerta del apartamento de Pinina Ubicado en el tercer piso del edificio Y la cual estaba completamente blindada Tras tumbar la puerta, los oficiales irrumpen al apartamento Pero no lo encuentran Por fuera uno de los oficiales observa como Pinina se encuentra colgado De uno de los aleros del balcón del apartamento Y le ordenan que se suba Pero Pinina toma una pistola que llevaban en cinturón Y antes de accionarla Recibe un disparo fulminante que lo hizo caer hasta el sótano Terminando todo reventado Estos operativos eran desarrollados por un grupo élite altamente calificado Para realizar asaltos de este tipo Y muchas veces, sus oficiales fueron señalados de obrar al margen de la ley Incluso, años después, varios de esos hombres tuvieron que responder ante la justicia Por abatir a un sujeto Al que le propinaron más de 40 impactos de bala Lo que la opinión pública calificó de inconcebible Otra versión existente Fue la de alias Popeye Quien en vida contó su versión de los hechos Según él, la empleada doméstica de Pinina Resultó ser esposa de un oficial miembro del bloque de búsqueda Atraída por la recompensa que se ofrecía por la captura de este Decidió brindar la ubicación a la policía De inmediato se armó el operativo Popeye aclaró saber bien la historia Porque cuando estuvo en la cárcel de Convita En donde estaban los hermanos Rodríguez Recuela Jefes del cartel de Cali Él les preguntó quién había entregado a Pinina Ese día, Popeye venía saliendo junto a Pinina De una casa de seguridad del cartel Pinina se dirigía a visitar a su esposa y a su hijo Se montaron en dos carros Y cuando iban subiendo al barrio Pinina le dice a Popeye Que vaya a buscar una cuota de dinero para la no extradición Aportada por un personaje importante de Colombia Popeye después de recoger el dinero Regresa al apartamento de Pinina Y mira una fila de carros para entrar al barrio Hace la fila y le pregunta a una señora que va caminando Que había pasado A lo que la señora le respondió Que en el edificio Acababan de matar a un hombre de Pablo Escobar Por poco hubieran dado de baja también a Popeye Según Popeye Si Pinina no hubiera sido abatido Se hubiese convertido en el jefe del cartel de Medellín Con la muerte de Escobar Otras versiones cuentan que Pinina sobrevivió a la caída Pinina al darse cuenta que le cayó el operativo Saltó por la ventana de su apartamento Para escapar por el sótano Pero en la arriesgada maniobra Se lesionó el cráneo Se fracturó el tobillo Y sufre una severa contusión en su brazo derecho A pesar de sus heridas Logra alcanzar el vehículo que usaba para sus desplazamientos Pero se da cuenta que el edificio está completamente rodeado Como pudo agarró su arma Y subió al primer piso Donde otro grupo de agentes lo identificó Y se enfrentaron a tiros Donde Pinina resultó acribillado En la serie de Pablo Escobar El Patrón del Mal Pinina fue interpretado como alias El Chili En ella se cuenta que El Chili Fue localizado gracias a una llamada Que Mireya le hizo a un hombre Anteriormente en la misma serie El Chili le había advertido a Mireya Que no llamara a nadie desde ese teléfono Pero ella no hizo caso La policía localizó al hombre de la llamada Quien confesó donde estaba la casa de Pinina Como consecuencia de eso El bloque de búsqueda Le cayó al Chili Y en un enfrentamiento dentro de su apartamento Lo dan de baja Pinina era tan querido por Escobar Que unas horas después de conocida su muerte El Patrón mandó a poner un carro bomba En las puertas de la policía del sector Donde dieron de baja a su lugar teniente Como consecuencia del estallido Cuatro personas resultaron fallecidas Y otras noventa salieron heridas Además Incrementó sus atentados En contra de los uniformados Si te gustó este video Regálanos un like Y suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas el contenido Que cada semana publicamos para ti Somos Streaming Channel Transmitimos emociones Las ganancias son ilimitadas Si utilizas el sistema de reinversión diaria Entra al contrato ya Y no pares de ganar Con el Baked Bean Hot